el cortejo de dionisio de constantino cavafis damón el artista otro más diestro no hay en el peloponeso en mármol de paros está elaborando el cortejo de dionisio el dios en gloria excelsa adelante con ímpetu en su paso desenfreno detrás al lado de desenfreno la embriaguez escancia a los satiros el vino de una ánfora coronada de hiedras cerca de ellos vino dulce el indolente los ojos semicerrados dormilón y más abajo vienen los cantadores melodía y dulce canto y festejo que nunca deja pagarse la venerable antorcha de la procesión que él sostiene y la ceremonia muy digna esto está siendo demon y junto a ello su pensamiento de cuando en cuando considera la recompensa del rey de siracusa tres talentos mucha cantidad con sus otros dineros y con este cuando ingresen como persona acomodada ricamente va a vivir y podrá entrar a la política que alegría también él en la asamblea también él en el ágora